Bienvenidos a Plano Cinema, en este video conoceremos la verdadera historia detrás de Spencer, la más reciente película que desarrolla la vida de la princesa Diana y su relación con la familia real. Esto es muy interesante, el chismecito está muy denso, así que tienes que ver este video completo. En Spencer, el realizador Pablo Larraín retrata un pasaje en la vida de la princesa Diana Frances Spencer, más conocida como Lady Di, con la actriz Kristen Stewart como protagonista. La película, con un guión de Stephen Knight, cubre un fin de semana crítico a principios de los 90, cuando la princesa Diana decidió que su matrimonio con el príncipe Carlos no estaba funcionando y que necesitaba desviarse de un camino por el que iba a ser reina algún día. El drama tiene lugar durante tres días, en una de sus últimas vacaciones en la casa Winston, situada en una finca de Inglaterra. La cinta se autodenomina una fábula a partir de la realidad. La mayor parte de las escenas de Spencer son ficticias, las disputas personales que tuvieron lugar a puerta cerrada, los fríos desaires que sufrió Diana por parte de la familia real y el funcionamiento interno del propio cerebro. Pero la película se basa en lo que actualmente han divulgado sobre la princesa Diana y su experiencia con la familia. Esto es lo que sabemos sobre los acontecimientos que inspiraron a la película. Diana y Carlos se separaron oficialmente en 1992 y esta película narra bastante de eso. Según la premisa de la cinta, los días que narra representan un punto de inflexión crucial cuando Diana se dio cuenta que su matrimonio había terminado. Aunque es evidente que ella sentía desgracia, no sabemos realmente cuándo sucedió, si es que lo hizo que quería abandonar a la familia real. En una entrevista posterior, Diana dijo que Carlos fue el que le había pedido la separación y ella lo apoyaba, pero que le causaba una profunda, profunda tristeza. El principal motivo de la separación fue la relación de Carlos con Camila Parker Bonnells, su primer amor, que al parecer la familia real consideraba que no era lo suficientemente virtuosa como para casarse con ella. Carlos y Camila iniciaron su relación en 1979 y la suspendieron dos años después, cuando él y Diana se casaron, pero la reanudaron a mediados de los años 80. El romance atormentó a Diana, que famosamente dijo que su matrimonio estaba un poco aborrotado debido a que éramos tres. Se enfrentó a Parker Bonnells en 1989, pero mantuvo que nunca quiso salir del matrimonio, diciendo más tarde, vengo de un entorno divorciado y no quería entrar de nuevo a ese mundo. Más tarde confirmó que tuvo un romance propio con el instructor de equitación de la realeza, James Hewitt, aunque se rumoreó que tuvo romances con otras personas más. Aunque el romance de Carlos no aparece en Spencer, la princesa Diana señala que en un momento dado, Carlos le regaló exactamente el mismo collar que le compró a su interés romántico anteriormente. En cuanto a la relación de Diana y Carlos en la película, es como mínimo gélica. Tienen muchas escenas solas. En algunas, Carlos dice, tienes que ser capaz de hacer que tu cuerpo haga cosas que odias por el bien del país. No está del todo claro si Carlos y Diana alguna vez estuvieron realmente enamorados. En 1981, cuando un entrevistador le preguntó si estaban enamorados, Diana dijo, por supuesto, seguido de Carlos, lo que sea que signifique enamorado. Desde luego, ella se dio cuenta de que estaba condenada desde el principio y calificó el día de su boda como el peor día de su vida. Su separación formal se anunció en diciembre de 1992, un mes después de que se filtraran al público intercambios explícitos entre Carlos y Parker. Diana se asaltó la Navidad con la familia real ese año, por lo que la película presumiblemente tiene lugar durante el invierno de 1991, la última Navidad que Diana pasó con la familia real antes de que se anunciara su separación. Antes de continuar con el video, déjame te recomiendo que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Subimos mucho contenido del mundo del cine, la televisión y el entretenimiento. Date una vuelta por nuestro canal de YouTube y si te llama la atención, considera seriamente en suscribirte. Pero mejor continuemos con este video que está muy denso. Diana pasó la celebración de la Navidad cerca de la casa de su infancia. La película tiene lugar durante la Navidad en Sanryham House, una residencia en Norfolk donde la reina y su familia han pasado las fiestas durante años. Era un lugar que Diana conocía muy bien. De hecho, se crió en una finca muy cercana hasta los 14 años, en una casa llamada Park House, que le pertenecía a su padre. Esa casa ocupaba un lugar importante en Spencer, ya que intentaba desesperadamente volver a la casa, solo para descubrir que está abandonada y tapiada. En la vida real, la propiedad había sido un hospital para discapacitados. Diana era muy infeliz durante las vacaciones con la realeza. La visita retratada de la película es un viaje atormentador desde el momento en el que Diana llega, con retraso, al austero palacio. Tras ser pesada con una báscula, más adelante hablaremos de ello, y saludar a sus hijos, la primera palabra que pronuncia una vez solas es un exesperado y espantoso joder, o carajo, dependiendo de qué tipo de traducción haya. Este sentimiento parece ser acertado. Varios relatos describen que, ya muy descontentada con su vida como miembro de la realeza, las fiestas le resultaban especialmente torturosas. Durante su primera Navidad con la familia, se dice que se equivocó al dar regalos de broma, entregando a la princesa Anna un suéter de cachemira en un acto aparentemente humillante para ella. En 1982, según un biógrafo, Andrew Morton intentó suicidarse tirándose de las escaleras del palacio. En un documental sobre las celebraciones navideñas de la realeza, su antiguo mayordomo dijo que todos los años se arrastraba por las paredes. El último día de las fiestas ya no soportaba y quería escapar. Recordó que se sentía desorientada por la cantidad de cambios de vestuarios que se suponía que debía de tener en los festejos de ese día, otra tradición muy presente en la familia real. Aunque Diana volvió a ese gran palacio para la Navidad durante su separación con Carlos por el bien de sus hijos, los informes han dicho que siguió encontrando las fiestas dolorosas y se fue tan pronto como pudo. Pasaba más tiempo con el personal del palacio que con la mayoría de los miembros de la familia. En la película vemos como Diana se siente alejada de la familia real que busca consuelo con el personal de la familia real. En la vida real se dice que la princesa Diana se relacionaba con el personal del palacio de formas que la familia real consideraba espantosas, como tomar una copa de vino con los cocineros mientras preparaban la comida. El antiguo chef real Darren McGrady, que también es un personaje muy destacado en la película, dijo que la princesa entraba a charlar después de las cenas de las fiestas y simplemente se la pasaba en la cocina y veía lo que estaba pasando. Diana luchó contra la bulimia durante todo su matrimonio con el príncipe Carlos. Los paseos de Diana por la cocina en Spencer también están relacionados con su trastorno alimentario, que ocupa un lugar muy destacado en toda la película. Hacia el principio, unos cuantos sirvientes del palacio pulen una báscula de aspecto antiguo en la que supuestamente se sientan todos los miembros de la familia real al llegar a la finca para las fiestas, una traición real que todavía se hace durante esta temporada, supuestamente con la intención de asegurar que los invitados ganen peso para cuando se vayan. En la película, Diana se eriza ante la perspectiva de ser pesada, y la cinta describe sus atracones y purgas con un detalle insoportable. La lucha de Diana contra la bulimia en la vida real se documentó por primera vez en el libro de Andrew Morton, Diana, Her True Story. La biografía basada en las cintas que Diana supuestamente grabó y sacó del palacio incluía un propio relato de trastorno alimentario, que, según ella, comenzó la semana siguiente de su compromiso con Carlos. Mi marido me puso la mano en la cintura y dijo, oh, estamos un poco gordos, ¿no? Y eso desencadenó algo en mí. También le dijo a Morton que la reina sugirió que su bulimia estaba destruyendo su matrimonio, porque a Carlos le estaba costando mucho controlarla. Más tarde, Diana dejó claro que el romance de Carlos con Parker también fue un factor importante. Cuando le preguntaron cómo reaccionó al enterarse de esta aventura, ella respondió, bulimia desenfrenada. Diana continuó hablando abiertamente de su trastorno alimentario durante los años posteriores, lo que la convirtió en una de las principales defensoras de las personas que luchan contra ello. En 1995, Diana se sentó para una entrevista con la BBC y recordó que la familia real le decía que desperdiciaba la comida, un sentimiento que también insinúan en Spencer a través de comentarios de Carlos. Como ven, esta historia es muy de insta y la película es fantástica. Recuerden que actualmente se encuentra en las salas de cine de Latinoamérica, así que si no la has visto, tienes que verla porque te dará mucho de qué pensar y podemos tener conversaciones fantásticas, así que déjame saber tu opinión en los comentarios para que debatamos de ese lado. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nada del mundo del cine, la televisión y el entretenimiento en general. Subimos mucho de este tipo de contenidos, así que nos vemos de ese lado. También nos puedes checar en nuestras redes sociales como arrobaplano-bajocinema. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente.